Hoy vamos a hablar un poquito, por ahí lo que nunca hacemos, de elementos para la pesca de carpa. Es una pesca realmente muy linda, que a veces no la tenemos tan en cuenta y realmente es una pesca que abunda en general y está muy buena, haciéndola con equipos, practicándola con equipos livianos adecuados, realmente es muy linda. Te quería mostrar algunos accesorios, por ejemplo este posacañas, que es plegable, que sirve para poner, mirá, como tenés acá, como tenemos apoyada esta caña, se pueden poner en realidad cinco cañas, que se ponen de esta forma, entonces cuando pica, nos damos cuenta del pique y la podemos levantar y sacar rápido. Está buenísimo, son accesorios, está muy bueno y está construido en aluminio, para que te lo vamos a mostrar. Se pliega, se pliegan todas las patitas, las dejamos bien cortito, o lo podemos estirar y los bracitos estos donde apoyamos las cañas se pliegan, entonces queda muy cómodo para llevar, muy liviano, muy livianito, está buenísimo, realmente está bárbaro y es muy práctico. Podemos acá poner cinco cañas, como decíamos, realmente está muy bueno, un accesorio está muy bueno. Vamos ahí, lo armamos, esto tiene con puntas para medio clavarlo un poquitito en la tierra para que no se caiga, y ahí apoyamos las cañas, ahí o en cualquiera de los cinco lugares. Un accesorio está muy muy bueno para la pesca de carpa, que se usa muchísimo. También tenés todo lo que son posacañas clásicos, y por ejemplo te quería mostrar este que es plegable, que ahí lo tenemos desarmadito para meter adentro del bolso de pesca o de la caja de pesca, y lo que hacemos es sacamos esta mariposa, ahí lo damos vuelta y podemos arroscar la mariposa. Y ahí queda armadito para poder poner una caña, está buenísimo, re práctico, re cómodo, lo podemos guardar en cualquier lado. Y después te quería mostrar todo lo que son las líneas que tenemos para carpa, de la marca Géminis, que son excelentes realmente. Fíjate en la tradicional coreana, con este resorte, por acá tenemos otra más con resorte más grande, porque venían pidiendo con un resorte más grande y reforzado, ¿sí? Las coreanas clásicas, esto que se llama feeder, que las tenemos con plomo y sin plomo, que es una línea que se está usando muy de moda, que se está usando muchísimo ahora. Eso viene con un solo anzuelito, con una bollita, que lo que hace es quedar colgando ahí, y se termina enganchando en la gaya de la carpa, ¿sí? Después tenemos así, por ejemplo, con anzuelo simple y resorte, para ponerle masa en cada anzuelito. Esta que es con triples y resortes, ¿sí? Y esta que es combinada con triple y anzuelo simple. Y bueno, obviamente las masas clásicas, la de los primos, que es una masa muy vendida, muy reconocida ya, y alguna más tenemos también. Así que, bueno, esperamos que vengan por este. Ah, te iba a mostrar también, por ejemplo, los combos. No se olviden que tenemos combos para carpo, para pesca variada en general, ¿sí? De caña de dos tramos, de 2.10, 2.40, 2.70 y 3 metros, con los riles de buena calidad, con un precio excelente. Esto viene la caña, el ril con el nylon, y la funda, todo completo, de buena calidad, un precio excelente. Así que comuníquense, háganse unas capadas si pueden hasta el local, así ven la variedad de productos, y nos vemos en la próxima.